Hola, ¿te gustaría poder elegir libremente los productos naturales para tu consumo? ¿Te gustaría elegir libremente la terapia y el terapeuta que tú necesitas para el tratamiento de tus problemas de salud? ¿Sabías que existen varias limitaciones al ejercicio de nuestro derecho a usar de productos y servicios naturales? ¿Cómo son la prohibición disfrazada de diversos productos naturales a través de la imposición de tasas excesivamente costosas a la salida de nuevos productos? ¿O la retirada de muchos productos naturales del mercado? ¿O la indefinición jurídica en la que se ha dejado a nuestros terapeutas naturales con las consecuentes denuncias que sufren? ¿O negándonos a todos el derecho a la libre elección terapéutica? ¿Es decir, a poder elegir si lo necesitamos entre varias opciones cuál es el terapeuta y la terapia que queremos? ¿O prohibiendo el conocimiento completo de los componentes y los beneficios de cada producto natural? ¿Por estos y otros motivos y porque vemos que es necesario cambiar esta situación? La asociación de la asociación de consumidores y usuarios de productos naturales y de medicina natural y la formamos más de 1.500 socios y socias somos la única asociación y la primera en su tipo a nivel nacional y te invitamos a ti y a todas las personas amantes de la naturaleza y que por ello están a favor de consumir productos naturales a unirnos por una salud natural libre para todas y todos te invitamos a afiliarte de forma gratuita y con cuotas exclusivamente voluntarias para juntos conocer, defender y difundir nuestros derechos como consumidores naturales ¡Únete!